de autos congelados, gente con problemas para salir de sus casas y yo lo noté mucho también en el sistema de agua, por momentos se quedaba sin agua, yo creo que esto se debe también... ¿Se quedó sin agua en su barrio? Sí. ¿Que usted vive en el centro? Por la mañana, ahí en el centro, yo vivo en el pleno centro de Carlos Paz y había dificultades con el agua, estimo que será por el tema de las tuberías congeladas, no es para menos. La verdad que sí, complicada la situación, la verdad que sabíamos que iba a ser frío pero no sabíamos que iba a ser tanto frío, no nos imaginábamos que iba a ser tanto frío. Pero bueno, mientras... Vamos a hablar de las vacunas, exactamente, vamos a hablar de la situación que empieza de a poco el segundo componente a solucionarse. Sí, el tan esperado segundo componente para ya tratar de cerrar la primera fase de vacunación. Con la llegada de más dosis de Sputnik V, Argentina superó los 25.7 millones de vacunas recibidas. Un vuelo de aerolíneas argentinas proveniente de Rusia trajo nada más y nada menos que 359.000 unidades del componente 1 y 350.000 del componente 2. Para completar esto que decíamos... Este miércoles, hoy desde las 2 y media de la mañana, la nave partió nuevamente hacia Moscú en busca de más vacunas, ¿no? Exactamente, se vienen las vacunas, entonces vamos a estar atentos a ver... Y aquí en Carlos Paya se está vacunando a mayores de 30 años, ¿no? Mayores de 30. Cada vez se va acortando más ese rango etario. Exactamente, doctor. Mayores de 30 a partir de mañana, ¿eh? A partir de mañana estén atentos que la vacunación en el país sigue a pasos importantes, aceleradísimo y eso nos está gustando. Algunos dicen que para septiembre, entre agosto y septiembre, vamos a estar llegando a la inmunidad de rebaño. Algo que no es menor, Marce, en la provincia de Córdoba, el 50% de la población mayor de 18 años ya ha sido vacunada por lo menos con la primera dosis, ¿no? Exacto. Algo que sin duda es un dato neurálgico, ¿no? A la hora de poder completar este calendario de vacunación. Tal cual, y lo importante es tratar de ponerle la primera dosis a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Porque todavía hay gente desde algunos medios en Buenos Aires que les encanta meter miedo, ¿no es cierto? Y lo importante acá es tener la mayor cantidad de gente con la dosis 1. Después vamos a ver qué es lo que sucede con las otras dosis, ¿no? Algunos datos como para ponerle un marco numérico a esta situación. ¿Recordás el primer vuelo ya a comienzos de año, fin del año pasado? Que tanta emoción trajo, ¿no? Argentina ya superó desde aquel vuelo 25.7 millones de vacunas recibidas, 350.000 dosis del componente 1, 350.000 del 2, para reforzar el plan de inoculación que se desarrolló en todo el país, ¿no? Exactamente. Y hasta el momento hemos recibido en el país 25.706.730 dosis, de las cuales 10 millones, casi casi la mitad, corresponden a Sputnik, 8 millones un poquito más del componente 1 y 1.890.160 del componente 2, 6 millones del laboratorio Sinopharm, 580.000 de AstraZeneca, 1.944.000 de AstraZeneca con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Ofor, cuyo principio activo se produjo en el país justamente, en la Argentina. La verdad que ya tenemos 25 millones. Y atención, porque van a estar llegando en el mes de julio, en este mes que ya arranca mañana, 20 millones de, 10 millones, perdón, 10 millones de dosis, y hay un contrato con Sinopharm por 24 millones de dosis. O sea que va a haber dosis para poner las dos a todo el mundo, la verdad que va a ser más que interesante. Ahí ya los números van cerrando y de a poco... Claro, solamente en julio 10 millones de vacunas. Sí, en el último mes es increíble la cantidad de vacunas que se trajeron de los distintos laboratorios. Así que bueno, una situación más que prometedora, a ver si ya empezamos a ver la luz, ¿no, Marce? Al final del túnel, luego lo que ha sido más de un año y medio bastante complicado. Y el próximo lunes, el laboratorio Richmond, Marcelo Figueira, que es el responsable, anunció que a partir del próximo lunes se comenzará a producir en la planta bonaerense de Pilar, 150 mil dosis de la vacuna Sputnik V, pero del componente 2, que es el que está faltando, que es el que falta. Bueno, así que esta semana estamos fabricando el segundo lote del primer componente, y el lunes próximo arrancaremos con los 100 litros del segundo componente, que alcanzará para unas 150 mil dosis, informó Figueira, justamente, el responsable del laboratorio. Excelente noticia, ¿no? Muy bueno. Poder tener una producción nacional de algunos de los componentes es una más que grata noticia. La verdad que es fantástico. Y ahora sí, vamos a volver al clima de la ciudad de Villa Carlos Paz. Nos sorprendió ayer. Ayer ha sido el día más frío, heladas impresionantes por todos lados, piletas congeladas. A las 8 de la mañana, menos 6 grados, ¿no? 6 grados bajo cero en Carlos Paz. Sí, pero en distintos lugares. Le vamos a preguntar a Marcelo, que tiene un registro mucho más interesante de cómo anduvo eso.